Bienvenidos a un nuevo contenido de Citech y más Este nuevo video ha sido creado con la finalidad de advertir a aquellas personas que vayan a adquirir un dispositivo simulador de consolas ya sea el GameStop Lite 4K o cualquier otra versión debido a que muchas tiendas te venden un dispositivo indicando ser el original pero no es así y si hasta estos dispositivos chinos se falsifican entre sí lo que trae como resultado al final a un cliente insatisfecho y con las dudas de por qué no puede agregar juegos a su dispositivo por qué se queda cargando o por qué de repente simplemente dejó de funcionar también estos tips te pueden servir de ayuda para otros dispositivos por lo tanto te aconsejamos que analices cada uno de los puntos que vamos a detallar a continuación el primer paso es verificar los comentarios de este dispositivo en caso de comprarlo online es bastante importante ver los comentarios que dejan los compradores del dispositivo que tienes en la mira ya que estos sirven de ayuda para los futuros compradores si el vendedor es un charlatán y no está vendiendo realmente el producto que indica o si nunca llegó el mismo entre otras situaciones que se pueden presentar otro detalle es verificar el precio de venta de este dispositivo si ves que encuentras una versión con una diferencia mucho menor a la mayoría de vendedores digamos que hay uno que lo vende 10 o 15 dólares por debajo del precio normal de este dispositivo debe haber alguna falla por lo tanto te recomendamos que no te vayas por lo más barato a veces puede funcionar pero a veces puede ser una estafa y que te estén vendiendo la versión falsa de lo que realmente estás buscando verifique el empaque del dispositivo para confirmar si es distinto debemos de ser bastante precavidos en este punto y es que aunque el empaque se vea bastante parecido casi siempre hay un detalle que lo distingue a uno del otro ese sello que determina el vendedor que muchas veces es el mismo fabricante del dispositivo por lo tanto esto también te ayudará a saber si estás comprando el dispositivo original verifica las capacidades en cuanto a la tarjeta microSD estos dispositivos vienen mayormente en versiones de 32, 64 y 128 GB de almacenamiento y algunas variantes en 256 GB de almacenamiento pero mayormente viene en las 3 que mencionamos anteriormente si te indican que la tarjeta microSD es de 4 o 8 GB y al mismo tiempo soporta 9 consolas o más incluyendo Nintendo 64, Sega Dreamcast, Playstation 1 esta información es falsa ya que estos dispositivos al menos las versiones más económicas no poseen almacenamiento interno tanto el sistema como la estructura de las rooms viene en la tarjeta microSD verifique las especificaciones del dispositivo para saber si realmente tiene la capacidad de soportar lo que indique el vendedor estos dispositivos debemos de tener en cuenta que no siempre tienen mucha capacidad sobre todo si no pasan de los 100 dólares por lo tanto no podemos exigir mover videojuegos de Gamecube, Playstation 2 entre otras consolas que requieren mucho más potencia en cuanto a hardware si estamos pagando unos 50 o 100 dólares por estos dispositivos incluso hasta un poco más tampoco tiene lógica que te digan que si soportan estas consolas pero al final nos encontramos con vendedores que solo quieren vender por lo tanto están dispuestos a decir lo que sea con el fin de vendernos ese producto y para eso detallaremos las especificaciones del dispositivo el Game Steel Light 4K posee el procesador GB2 el cual actualmente está siendo reemplazado por el RK3128 en la mayoría de sus dispositivos recientes una memoria de 256 MB DDR3 puede emular 9 consolas que son Arcade, Nintendo, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Super Nintendo, Sega Genesis, Omega Drive, Playstation 1 y Atari es imposible que este dispositivo con tan solo 256 MB de memoria RAM y el procesador que no tenemos las especificaciones del mismo pero dudamos que sea de al menos dos núcleos y si lo es como mucho por lo tanto no será posible ejecutar en el mismo videojuegos como GameCube, Playstation 2 y etc. si puede que soporte videojuegos de Nintendo 64 no tan fluidos que digamos y otros videojuegos de 8 bits pero ya eso lo veremos en un nuevo contenido el siguiente tip es verificar el diseño del dispositivo como todos sabemos el Game Steel Light 4K tiene la apariencia de un pendrive o de un reproductor de streaming es bastante ligero y práctico pero hay un detalle y es que no todos son iguales te vamos a mostrar unas imágenes donde se despliegan todas las versiones y la versión correcta o al menos la que yo tengo que es la que no me ha dado fallas en ningún momento he podido formatear la tarjeta micro SD agregar juegos y hasta ahora todo va bien a ya casi un año de tenerlo en mis manos por lo tanto este será uno de los mayores detalles a tener en cuenta al igual que la caja y con estos 6 tips finalizamos espero que te sirvan de gran ayuda a la hora de adquirir este dispositivo y tener en cuenta que no importa lo que digan muchos vendedores sino la realidad de lo que nos puede brindar este dispositivo por lo tanto debemos ser bastante precavidos para evitar que estos vendedores charlatanes y sin escrúpulos logren estafarnos el Game Steel Light 4K es un buen dispositivo comparando el precio tan bajo que pagamos por este dispositivo con el podemos pasar la gastadora disfrutando de estas 9 consolas retro pero y será que podemos agregarle otras consolas a este dispositivo esto lo descubriremos en un nuevo contenido aquí te dejaremos varios videos más de este dispositivo si aún no los has visto y si ya los viste también respetando de este dispositivo si aún no los canales Gracias por ver el video. 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 No olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita para mantenerte actualizado con nuestro contenido. Esto es Itekimasi y hasta el próximo video.